¿Lo llevo o no lo llevo? No, no lo puedo llevar, no es imposible. ¿Dónde está, primo? ¿Dónde está? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, primo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a Super Smash Bros. Este ha acompañado el señor Taun aquí saltando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, primo? Sí, pues yo te iba a rascarle un poco la espalda, Chiri. Rájame la espalda. Chiri, te rasco, me rasca, Chiri, te rasco, Chiri, un poquillo. Uy, esa postura no, pero así, mejor. Chiri, te picaba un poco, Chiri, a su adera. Sí, rascame un poco la boca. Un poco el ojo, Chiri. Bueno, pues estamos en Super Smash Bros. y vamos a ver si nos matamos un poco, pero ¿qué hacemos, primo? Nos metemos con gente, una batalla... De estallar contra el suelo. Una batalla solitaria. Hay gente, así que como quieras. Hay people, people, pues... De people, no sé. Es que aquí hay dos alive, Chiri, yo los quiero de ads. No quiero gente alive. ¿A cuál podemos ir? Mira, aquí hay un Join Now en el Research Lab este. Aquí se puede entrar, ¿no? Sí, vamos a entrar. Vamos al Research y nos pegamos con el que está aquí. Mira, está el Flying Nikki. Hola. Fukaya va a Flying, ¿eh? ¿Estás en el laboratorio? Hola, Flying. No, no te oyes, estás escuchando música. Está con los cajones, ¿no, Chiri? No te oyes, no te oyes. Igual está cagando un gameplay, Chiri, también, ¿eh? Está comentando, ¿eh? Está comentando, Chiri, míralo. No, parece que se une más gente. Primero vamos a ver si nos podemos aliar entre nosotros. Y reventarlos, porque si no va a ser... Eso es un poco trampa, ¿no? Chiri, pero tú piensa que ellos... Ellos van un poco aliados también, ¿eh? Es verdad, a veces hacen unos equipos. O sea, es que a veces, primo, que alguna os tengo que otra, ¿eh? Ah, no, solo estamos tres, estamos tres. Ah, no, somos cuatro, somos cuatro. Chiri, llevo una espada en la mano, Chiri. ¡Ah! ¿Qué me pega? Pero si no veo. ¿Dónde estás? ¿Bug con ese? ¿Bug, Chiri? Primo, yo lo estoy inflando ya al flying Nicky, ¿eh? No, pero no se le ve. ¿Cómo que no? ¡Eh, eh, eh! Hay un tío invisible. Sí, hay un tío... ¡Eh, me está pegando! No se le ve. Pero, ¿what the fuck? Qué trampas, tío. Pero, ¡eh, eh, eh! ¡No se le ve! ¿Dónde está? ¡Me está inflando! ¡No le veo, primo! ¡No le veo, no le veo! Yo tampoco. Me está inflando, me está inflando, me está inflando. Me está inflando, por Dios, me está inflando. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué tenemos un jitter? Ven aquí, Chiri. ¿Cómo se llama el tío ese? El filo este. El filo, primo. Lleva el filo en la boca. ¡Hacker! Ay, qué chiri, qué guay. ¡Jacker! ¡Hacker! Estamos pegando, tío. ¡Me infla! ¡Baldito! Tenemos que pegar sin verlo. ¿Esto qué es? Pero, por Dios, me está inflando, primo. Bueno, nos va a tirar. Pero, te pega, te... Pero, ¿qué coño? Con talón invisible estamos. Pero, policía, ¿por qué no se le ve? ¡Dios, vete! Besitón versus el hombre, mis... ¡Ah! Se lo come, hombre. Mira, me está de espaldas, primo. Es imposible. This man is impossible, ¿eh? No, no se puede así, ¿eh? En serio, mira, igual... ¡Ah! ¡Lleva una espada, lleva una espada ahora! ¡Va, tío! ¡En serio! ¿Se ve la espada? No, no se ve la espada. Va, invisible. Vale, no se infla, ¿eh? Estamos... Esto es imposible. Besitón contra el hombre invisible. ¡Hackers! ¡Mathfuckers! ¡Me pega a mí, me pega a mí! ¡Ah, si no lo vemos! El Nicky Flow este se... ¡Eh, se ha rotulazado! ¡Eh, coño! Toma, Nicky Flow. ¡Toma por culo! ¡Ah! ¡Se me cargó a uno! No se le ve, primo. No se le ve. Esto no es posible, ¿eh? Esto no es posible. No puede estar pasando esto. No se le ve, chiri. ¿Pero dónde está el hombre invisible? ¡Por Dios! Invisible man. ¿Pero dónde está, primo? Me está inflando, primo. En serio. ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Lle he dado! Creo que me ha quemado. ¡Le he dado una, eh! ¡Coño! Maldito. En serio. Esto tiene que ser ilegal. No me jodas. Hombre. ¿Está, primo? ¡Oh, lo ha matado! ¡Lo ha matado, lo ha matado, primo! ¡Deja a mi primo! ¡Lo ha matado! ¡Qué mata invisible! ¿Lo ha matado? Sí, no sé ni cómo. Ese es el 2005 Filou, ¿es? Sí, lo ha matado. No sé ni cómo, chiri. Le pega un arcazo y sale volando. ¿Dónde está? ¿Y si le sigue sin ver, en serio? Sigo sin ver. No, está aquí. Está por aquí. Ha cogido algo. ¿Filou? ¿Filou? ¿Filouman? ¿Filomeno? ¡Eh, che! ¡Ahí, está ahí! ¡Está por ahí! ¡Tiene un arco, tiene un arco! ¡No, tengo yo el arco! ¡Ah, no, coño! ¡Filomeno! ¡Va pegado! ¡No, paga mía! ¡Oye! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! Chiri, primo, es que no asustamos nada, chiri. Ni siendo creepypastas, eh. La creepypista. Somos creepypastas. La creepypista, chiri. ¡Me pega, eh! ¡Me pega, me pega! ¡Filou! ¡Me pega en una ovela, tío! ¡Darín, no tenemos! ¡Deja una creepypista! ¡Por Dios! ¡Vete, chiri, yo he comido una manzana esta. ¿Dónde está ese hombre? Es que no sé dónde está. No deja ni un... Pero, tío, ¿en serio? ¿Why are you invisible? ¡Me tira! ¡Me ha tirado porque ahora me ha escribiendo! ¿Me ha tirado? ¡Oh, sí! Me ha tirado porque ahora me ha escribiendo. ¿Qué cabrón? ¿Qué más aprovecha? Pues que sepa que yo le he matado estando invisible. Me está pegando, eh. Sí, voy a tirarle una... ¡No! Lo digo, pero no lo veo. ¿Qué ha pasado? Me acabo de suicidar yo solo. No, ¿ves? No, no. Que hule quedó dos vidas este hombre. Voy con el salto. Y estaba cargando. ¡Está abajo, está abajo! Lleva algo en la mano. Creo que lo lleva. ¡Nos ha puesto una mina! Lo he visto con algo en la mano, tío. Sí. ¡Me pega, me pega! No puede ser, Pimo. Visible, men. ¡Invisible! Ahí te lo pongo. Tío, en serio, me está inflando. Me está inflando, Pimo. Me está inflando. ¿Dónde está, joder? ¡Primo! Es imposible, Pimo. Es que lleva la capa de Harry Potter, joder. ¿Qué se le ve, Chiri? Lleva la capa de invisibilidad. Pimo, en serio. Lleva la poción de invisibility, Chiri. Así no se puede. ¡Qué rage de gente, por Dios! Pues mira, Chah. ¿Por qué? Porque el mapa no ha cargado, ¿no? Yo qué sé, Pimo. Este hombre, ¿por qué no sale? No, nos revienta, ¿eh, Pimo? Claro, no podemos pasar. Yo estoy pegando al viento. Me sigue, me sigue. Me está inflando. Ven aquí, hijo de la gran bitch. Yo creo que nos salta por la espalda de todo. Tú pégalo, loco, Chiri. Como si estuvieras en un concierto. Tú, Pimo, como si estuvieras escuchando un concierto de estos. Tú ahí, Pimo. Ya, yo pego para todos lados, Chiri. Y me pega, y me pega. ¡Pero, por Dios! ¿Está por ahí? ¡Banear esta cosa, por Dios! ¡Uh! ¡No! Me está inflando, Pimo. No sé dónde está. Mira, pero ¿qué le pasa a estos dos? Si no hay nadie. Es que me están pegando, tío. Oye, pues... ¡Pimo, te está pegando, Pimo! ¡Te ha pegado! ¡Te ha matado! ¡Pimo! ¡Fucking hacker, Chiri! Nos está haciendo de la vida imposible, ¿eh? De nuevo, Jitter. Mira, me voy a poner aquí, que seguro que si no entra por aquí. Mira, me he pegado por la espalda. ¡No! ¡No! ¡Acaba de coger el jetpack encima! ¿En serio? Sí, acaba de coger el jetpack. ¡Pero si me está inflando, Pimo! ¡Me está inflando! ¡Pero yo le puedo dar o algo, por favor! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Está contigo? Está conmigo, me está inflando. ¡Yo no le doy! ¿Por qué no le doy? ¿Dónde está? ¿Estás en el otro lado? ¿Where is that, man? Voy, voy para allá, voy para allá. ¿Está contigo? Interrogante, Chiri. ¡Apártate! ¡Veas, que tiene una bomba! A ver si le doy. ¡Por aquí, por aquí! ¡Está por aquí! ¡Apártate! ¡Comete! A ver si lo matamos. ¿Me lo come? Toma. ¿Se lo ha comido? ¡Me tengo la espalda! ¡Me tengo la espalda, Chiri! ¡Voy, voy, voy, voy! Yo creo que si no damos con arco, damos con... ¡Ay, le da, le da! ¡Te he dado, tío! ¡Le da, le da otra, tío! ¡Le estoy dando con el arco! ¡Ah, tío! ¿En serio? ¿No se le puede dar, Pimo? ¡Es imposible! ¡Toma, otra cazo! ¡Le estoy dando con el arco, tío! ¡Oh, Dios mío! Se le acaba de terminar la espada. No se puede, ¿eh? No se puede, Pimo. O sea, no se puede con ese tío. Por ti, porque te he quedado una vida. ¡Está conmigo, está conmigo! Pues yo me acabo de curar otra vida, ¿eh? Es que... Escúchame, con el puño no se le puede dar, primo. ¿Por qué? Si no te ha salido de hit. Tenemos que darle con objetos. Es imposible. Yo antes le he tirado con el arco y no sé ni cómo. ¿No podemos pegar normal? Es imposible, es imposible, that man, Chiri. ¿Te acabo de matar? Madre mía. Yo cogí un panel por el aire, Chiri. Me va a matar, ¿eh? Pero, tío. Pues, Pimo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Aguantad el tiempo, Chiri. Como dos valientes. Hasta que se acabe esto. Esto es una caca. No le quedarán más de tres minutos, ¿no? Acaba de cogerle la carne. No, si antes he cogido yo un muslite. Chiripitón. Dios mío. Está comiendo. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡No, soy yo, Chiri! ¿Dónde está? No sé, no traigo miedo. ¿Se ha ido, Pimo? Se te va la voz un poco. ¿Un poco de lagged? Se te va mucho la voz, ¿eh? ¿Se me va? Sí, a ver si llega el micro nuevo ya. Pimo, creo que hay un poco de lagged, ¿eh? Creo que tengo un poco de lag. Tengo un poco de lag, sí, pero bueno. ¿Pero dónde está este hombre? Pimo, este hombre es look up. No dice, ¿cómo que look up, Chiri? Ah, pero ¿qué es que…? Pues te tiro ahí una… Toma una bola, Chiri. Pues se partía normal. ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Pimo Pop? ¡Pimo Pop! Ahí se me ha fundido ya. Bueno, sí, en serio. Y es malísimo porque si no, pues se vuelve a ser muerto ya. Está por aquí, está por aquí. Pero si me mata una vez, tío. Llevo la caña, llevo la caña. ¿Cómo se si lo cojo? ¡Ah! ¡Toma! Ah, no. Es decir, lo llevo, pero no lo llevo. ¿Lo llevo o no lo llevo? No, no lo puedo llevar, no es imposible. ¿Dónde está, primo? ¿Dónde está? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, primo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí con la caña! ¡Está ahí! ¡Ese es el primo! ¡Lo tengo con la caña! ¡Ese es el primo! ¡Ese es el primo! ¡Ese es el primo! Tienes que coger objetos y dale. ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! Pero no, tienes que hacer un objeto, Chidi. Una espada o algo. No tengo espada, no tengo nada. Tienes que darle, Chidi. No lo sueltes. ¡Está aquí, está aquí! ¡Ese es el Chidi! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Me lo sueltes! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡No, Chidi, me puede morir! ¡No puedo! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ves el puro objeto, Chidi! ¡Va por ti, va por ti! ¡Le tiro una bomba, le tiro una bomba! ¡Muere! ¡No, no la hago, no la hago! ¡Ja, ja, ja! ¡Primo, córre de él! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aaah! ¡Chidi, que se cura con esto, primo Dios! ¡Se ha curado, se ha curado, se ha curado! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Está aquí, está por mí, está por mí! ¡Corre, chidi, dale con la espada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ahí! ¡Maldito! ¿Me he puesto con la espada? ¡Leo, leo, leo, leo! ¿Pero se le da o no se le da? ¡No lo sé! ¡Cheto, tío! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha escapado, tío! ¡No, está aquí, está aquí! ¡Sí, es este! ¡Sí! ¡Es este, es este! ¡No, dale! ¡Me pega, me pega! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aah! ¡Primo, si me tiro y tiro de él! ¡Primo, queda un minuto! ¡Me tiro y tiro de él! ¿Vale, en serio que no podemos tirarlo? ¡Primo, voy a tirar de él, eh! ¡Primo, voy a matar! ¡No, no, no! ¡Que lo perdemos de vista, tío! ¡Pero es que queda un minuto! ¡Se va a terminar! ¡Ven aquí! ¡No! ¡He muerto, chidi! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Dath hacker, tío! ¡Dath hacker! ¡Quiero ver! ¡Quiero expectar! ¿No puedo expectar? ¡Estoy expectando, chidi! ¡Es que no se ve nada! ¿No? ¿Dónde estás tú? ¡Se me ha caído Skype! ¡Primo! ¡Se ha caído Skype! ¡Primo! ¿Queda un minuto? ¡Primo! ¡Queda poco ya, eh! ¡No se le ve! ¡Sigue sin verse, eh! ¡No, sí! ¡No lo veo, no lo veo! ¡No se ve nada, chidi! ¡Estoy aquí aguantando lo que puedo! ¡Qué mal marchón, eh! ¡Primo, Flavie! ¡Nada, eh! ¡Voy a morir! ¡Habéis un momento! ¡Primo! ¡Estoy viendo que te está pegando! ¡Da igual, chidi, aguanta! ¡Queda un minuto! ¡Igual le ganas, eh! ¡Porque te doy dos vidas cada uno! ¡Uy, uy, uy! ¡Es que no le puede dar, eh! ¡No le puede dar, eh! ¡No le puede dar eso, no le puede dar eso! ¿Para qué? ¡Oh! ¡Primo! ¡Ah, sí que se le ve, tío! ¡Ah, no, coño! ¡Que es el otro! ¡No sé quién es ese! ¡No, no, no! ¡Ha ganado él, tío! ¡Bah! ¡Ha ganado él, pero... ¡Dath Hacks, eh! ¡Vamos a verlo! ¡A ver dónde está! ¿Dónde está, tío? ¿Quién era? Es que... ¡No se le ve, ¿no? Ni aquí tampoco Y se va Se ha ido En fin Vaya tela, pues acabamos de jugar, yo creo, contra el Hombre Invisible ¿Se puede llamar así? Sí, sí, el Hombre Invisible De Invisible Man Primo, te has caído la mitad de conversación, eh? Sí, estaba yo aquí contigo y... Sí, sí, sí Nada, pero bien, bien He aguantado, eh He aguantado con más vidas que ellos Yo tenía todas Es un poco el marchón, eh, primo ¿Que ha ganado él por pegar más golpes? No... A ver... Vamos a ver... Vamos a comprobarlo Finise El primero ha sido él Uno, dos Yo quedo el tercero Y es por quien ha matado a tres Claro, y claro Es imposible Yo a dos En fin Pero ya... ¿Eh, primo y aún así? Bueno, sí, no se ha hecho mucho daño Pero es que no se le veía Esto, como va a quedar el primo Esto se va a ver en vídeo La gente que diga Que le pasaba a ese hombre Si era un hack o un bug O no sé qué era eso Claro, yo creo que ha sido un bug De que ha entrado último Y el mapa no lo ha cargado, el personaje Ahí tienes el oja ese Fillow, eh? En fin Bueno, chicos, si más tenéis el canal De acá en la descripción Sabéis que nos vemos, chiri Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fuquete chao